Bien, todos se van a tener bien, se liberan, van a ganar en fiesta. Eso, eso, se pueden acercar también, sería súper lindo que se acercaran. Bueno, comencemos. Eso, ha sido. Sí, 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 sí. ¡Cómo bien! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!